En vivo, en el acceso a Puerto General San Martín, por la avenida San Martín, está llegando la marcha de protesta de vecinos y comunidad educativa de la Escuela Técnica 477, que protesta por la inseguridad que sufren sus alumnos y por la desidia de la empresa de colectivos que no está respetando ni horarios ni paradas. Concejal Rú, entre los presentes, cientos de alumnos, también muchísimos padres, profesores, vecinos, militantes de distintas fuerzas sociales, acompañando a esta justa demanda. Aquí también vemos al concejal de San Lorenzo, Hernán Ore, muy bien. El concejal Cerdera, también presente. Seguramente hay más autoridades presentes entre la multitud. Más vecinos se van sumando aquí en Puerto a esta marcha, que ahora se dirige hacia la municipalidad y luego hacia las puertas de la empresa. La empresa de colectivos, quiero decir, que es la responsable de numerosos casos de generar las condiciones para que se produzcan hechos de inseguridad. En este caso, se ha hecho sumamente conocido este caso, porque uno de los jóvenes estudiantes fue apuñalado. Pero hay decenas de otros casos en los que han sido robados, también con amenazas, con armas, y esas no han llegado a los grandes titulares, justamente, porque hasta ahora no hubo un hecho de sangre como esta vez. Disculpen las desproligidades, estamos en vivo. Rosario Bus, no somos invisibles. Pará, los chicos en colectivos, no en ambulancia. Pare. Otro cartel. Basta, Rosario Bus. Basta, Rosario Bus. Pará cuando te hagamos seña. No somos invisibles. Y, por supuesto, toda la solidaridad con Juan, que es uno de los dos estudiantes atacados y que permanece hospitalizado por el puntazo que recibió en la espalda. Estamos llegando a las puertas de la Municipalidad de Puerto General San Martín. La solidaria y Vulcan al comando de esta camioneta encabezando la marcha, abriendo el camino con la sirena avisando que está pasando. ¿Algún comentario? No, sin palabras. ¿Algún comentario? Me parece una falta de inseguridad total del tema de los milicos porque ahora que estamos todos reunidos, ahora sí están acompañándonos y me parece que tendrían que estar siempre. Acomendrán la salida de la noche, ¿no? Es así. ¿Algún comentario? Y no, que me parece muy mal que no haya seguridad. Que no haya seguridad en la esquina de la escuela. Y que los colectivos no paran. No, eso es que está mal que no paren porque es un alumno, no es cualquier persona. ¿Querés comentar algo también? No, gracias. Hola, ¿comentario? ¿Estás acompañando? Sí, estamos acompañando. Creo que el agente de tránsito debería estar presente desde hace un tiempo largo, sobre todo en el horario en el que salgan los chicos, no solamente del ENED, sino de las otras escuelas. Y la policía también debería hacer su trabajo. ¿Querés comentar algo? Hola. Hola. Mirá, la verdad es que estas cosas no pueden pasar. Lo que me pasó a este pibe, a este pibe yo lo conocía. A él no me decía para nada estas cosas. Necesitamos más seguridad, sea a la mañana, sea a la tarde, sea a la noche. Porque nosotros tenemos test 1. Mañana, tarde y noche. Nosotros salimos, 16 años tienen los pibes. Yo tengo 16 pibes porque repetí. 16 años tienen todos los pibes. Son todos menores de edad. Menos en sexto. Y encima los colectivos que no paran. No paran en ningún momento. No hay ningún colectivo para ese horario. Y si llega a retrasar más, se llega a complicar. No, es lo mismo que él. Ok. ¿Querés comentar algo? Algunos les da un poquito de vergüenza comentar. Aquí estamos en medio de la marcha. Hola, ¿alguna opinión? ¿Alguna opinión? Bien. Algunos no quieren. Hola, ¿acompañando? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Y por el dolor, la bronca, la impotencia que te da esto. Son nuestros hijos los que nos están tocando. ¿Conocías a los jóvenes atacados? Sí, era amigo de uno. De Juan Mora era amigo. No está tan mal, así que mejor. Gracias. Aquí estamos, frente a la esquina, en la Municipalidad de Puerto Jardín, San Martín. Donde, mediante el aplauso, la multitud se está pidiendo acompañamiento de los políticos. La verdad que ya estamos cansados de esto que nos roben. A mí la otra vez me quisieron robar y la verdad que queremos justicia y todo eso. Yo no soy de la escuela de este chico, pero lo apoyo mucho y él no se me decía esto. Y él era una buena persona. ¿A mí te ha pasado que el colectivo te deje en banda? Sí. Me ha pasado todo eso. Muy peligroso. Bueno, gracias. Bueno. Ahora, después de haber pasado aquí y haber llamado la atención, mediante los aplausos, a las autoridades para que colaboren en lo posible, haciendo cumplir los horarios de los colectivos, por ejemplo, haciendo cumplir las paradas y poniendo a disposición de las escuelas toda la seguridad que sea posible a San Lorenzo y a Puerto, a cada uno lo que le corresponda. Las autoridades presentes. Remondino también está. Volvemos al inicio de la marcha. La solidaria abriendo camino. Ahí vemos a la docente Irene Schmidt, también. Una referente como docente en Puerto San Martín y como humanista de la ciudad de Puerto San Martín. Ahí está Melissa Vicioli, mamá de uno de los chicos asaltados. Y una de las organizadoras principales de esta marcha. Es feo tener que decir que ha sido totalmente exitosa esta convocatoria de protesta pidiendo seguridad. Y respeto y cumplimiento a las empresas de colectivos. Estamos a metros de llegar. a metros ya del destino de esta marcha que es las puertas de la empresa Rosario Bus. Antiguamente 9 de julio. Tienen un móvil policial en la puerta, como podemos ver. Ahí están haciendo su guardia. Y hasta aquí van a llegar. Hasta aquí llega la camioneta. Ahí llega la multitud. Ahí vemos. Ahíулs. Ahí está. Ahí está. Como pueden ver, el galpón de la empresa que dejó parado a mi hijo y a su compañero, tienen un móvil policial custodiándolos. Mi hijo no tenía un móvil custodiándolos esa noche. Alguien les avisó que veníamos y sacaron todos los coches a la calle para que pudieran trabajar. Entonces, ¿cómo es el tema? A los chicos, ¿quién los cuida? ¿Cómo puede ser que tengan un móvil policial adentro de la empresa? Ni siquiera está en la calle el móvil, está dentro de la empresa. Esto es una vergüenza. Esto se tiene que terminar. ¿Qué onda? Que venga alguien acá y que me diga. ¿Quién le pagó a esas policías para que estén ahí? ¿Cómo es? ¡Justicia! ¡Justicia! Enojadísima. Melissa Visioli, una de las madres de los dos jóvenes atacados. Indignada porque ahora la policía cuida a la empresa. Pero a la noche, cuando los alumnos salen de la escuela, no los cuidan. Ese es el reclamo que se está haciendo. Aquí tenemos algunas madres de alumnos colocando afiches. Con ese cartel que dice, basta, Rosario Bus, frena cuando te hagamos seña. No somos invisibles. Prácticamente no hay colectivos en este momento dentro de la empresa. Y el móvil policial alerta, impidiendo que toda esta multitud entre también. ¿Algún comentario? Es muy lamentable lo que pasó. Y es muy lamentable que la policía sí esté acá controlando un par de madres y alumnos que están reclamando algo que se merecen. Que es que el colectivo pare, pare y los traiga a destinos sanos. Gracias. Funcionarios, no nos dejen a merced de los delincuentes. ¿Comentario? ¿Eh? ¿Comentario? ¿Y qué podemos comentar? Nadie hace nada. Nadie hace nada. A los chicos de nosotros le tienen por el piso. Nadie hace nada. Los chicos no tienen derecho ni de estudiar. No tienen derecho ni de estudiar, los pibes. ¿Qué quiere que le diga? Muchas gracias. Hasta aquí entonces, hasta las puertas de Rosario Bus ha llegado esta multitud exigiendo justicia, exigiendo seguridad y exigiendo que la empresa respete los horarios y las paradas. Algo demencial tener que pedir eso que es tan elemental. Que la empresa cumpla su servicio. Que no los deje abandonados a las once y media de la noche a los alumnos cuando salen del último turno, sobre todo. Que quedan a merced de la oscuridad y de los malvivientes que quieren aprovechar ese momento. Que no los deje abandonados a la noche 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 a